nos mandamos para la gente que estaba pidiendo por ahí para mi al pariente de mi compadre y rubén samarripa ahí que nos están mirando también hay por toda la gente de vida hidalgo también para el camarada joselín rodríguez por ahí que radica por allá en monterrey nuevo león con también descendencia por ahí potocina esta canción que dice como dice cheque son los dos dicios compadre a ver cómo sale hay saludos también para compadre marcos zamarrón para mi primo pan barrera vimos el pelón saludo para él para compadre javier aguilar allá que radica ya en gonzález luciana que vamos a estar con él también allá el próximo año en julio 23 de julio en gonzález luciana saludo para él también para ceci hernández que está pidiendo por ahí la hora de dormir mujeres sin hombre ahora ya se lo saben pendientes del repertorio por ahí ándale a la la raza de la raza de san luis compadre de la raza de hidalgo toda la gente a la familia barrera por acá mi compa rachos barreras un saludazo a mí a todos ustedes y por ahí arpando nos invitan por aquellas tierras ándale las tierras ándale a los dos mis dios te vuelven la vida no son dinero ni fama Las cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y la zanca de una dama El lomo de un buen caballo a correr a mi ranchera Aunque me siento engaño, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera que con mi cuero borrara En busca de una montura y que los hará una dama Así ya después de muerto El cielo mi alma reclama estar entre mi justicio El lomo de un buen caballo y la zanca de una dama Cuando yo muera quisiera que con mi cuero borrara El fruste de una montura y que los hará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mi justicio Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama